Calla angosta, calla angosta, nada de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los álamos comienzas, en el molino terminas En los álamos comienzas, en el molino terminas Calla angosta, calla angosta, si te habrán ladra los chocos Tum, 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 quienes ya estaban a dos pincos la tonada Calla angosta, calla angosta, la de una vereda sola